Bueno, ahora tenemos, ayer declaró por la televisión esta chica aluana, manifestó no ser prostituta, dijo que no la vio consumir a Natalia Jaita en ningún momento, lo cual contradice las versiones de otros de los testigos que ya declararon la instrucción. A ver, es algo que nosotros ya venimos sosteniendo que las declaraciones de los testigos no se olviden que la posibilidad que hayan declarado como lo hicieron es para mejorar su situación ante la investigación. ¿Por qué? Porque en este momento son testigos, pero guarda, porque a medida que se oye incorporando elementos de prueba del sumario puede cambiar su situación de testigo a ser imputado. Claro, o también cabe la posibilidad que Velastiki, como amigo, como persona que quiera salvaguardar el honor de Natacha, haya también incurrido en alguna mentira, ¿no? No, pero el problema que tenemos acá es que las cámaras de seguridad nos dicen otra cosa. No, pero justamente está detenido porque lo que dijo él va a contar mano de lo que las cámaras de seguridad demuestran, doctor. Por supuesto, por supuesto. El problema que tiene ahora es que va a tener que decir por qué hizo eso. Bueno, a lo mejor lo hizo porque la quiere cubrir a Natacha, es su amigo. ¿Pero cubrirla de qué? Y de que no sé, porque hay muchos que están interesados en decir que a Natacha la mataron, y si ella, por ejemplo, no tomaba más cocaína como amigo, ¿para qué él tiene que decir que Natacha tomaba cocaína? Yo creo que los amigos, y yo no lo estoy cuestionando a Velastiki, lamentablemente, bueno, él tiene que decir la verdad, pero yo creo que los amigos tenemos que bancar a nuestros amigos hasta último momento. Sí, pero esto se trata más allá de bancar a los amigos. No, ahora ya, lamentablemente, él está en problemas, ¿no? No, pero no creo, es decir, a ver... Está en problemas porque usted se hace enterado que dijo una cosa del teléfono, hizo otra, por eso le digo que está en problemas. Bueno, a ver, a partir de... Yo siempre lo dije y lo venimos a tener todos los fines de semana. Seamos cautelosos y seamos prudentes. Sí, no, 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 yo soy cauteloso, los que están diciendo que fue un homicidio son otros, la madre, su colega, el hermano, todos hablan de un homicidio. Nosotros estamos hablando de hipótesis de trabajo, ¿sí? En ningún momento afirmamos, ¿sí? Porque nos parece, justamente, nos parece poco prudente afirmar algo con elementos de prueba que se van incorporando a través de los días, ¿no? Y, por supuesto, nosotros estamos al esperar el informe histopatológico que se va a llevar a parte. Por supuesto, claro que sí, doctor. Ahora, ustedes no descartan nada. Entre las posibilidades, está que, lamentablemente, Natacha se haya atentado como adicta con la cocaína y como era incompatible con los medicamentos, falleciera. ¿Es una posibilidad esa o no? Mire, como se ordenó hoy la detención de esta persona, nosotros sostenemos la hipótesis de una posibilidad de un homicidio. Por eso digo, usted es cauto, pero usted se inclina a los 29 a 1, pero es el homicidio, por lo que veo. Somos cautos. No quiero poner... Bueno, pero hay una gran probabilidad... Según ustedes, hay una gran probabilidad de que lo hubiesen matado. En tal hipótesis, que es probable, y además usted tiene más experiencia que yo, ¿por qué? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Le habrían preparado esto? ¿Surgió de manera imprevista? ¿Por qué la mataron? Si lo hubiesen matado, perdón. No sabemos el motivo, pero si sabemos, por ejemplo, que hay algo que nos llama poderosamente la atención, y como dicen los testigos, que Natalia está en un estadio de mucho consumo de alcohol y cocaína y demás enseres, ¿cómo es que aparecen sus zapatos ordenados de una manera muy específica dentro de la habitación? Y no cabe la posibilidad que lamentablemente muriese, no porque la asesinasen, y en tal caso, sí, esta gente trata de ordenar una situación o disimularla, pero no porque lo hubiesen matado, sino porque ella se murió. Bueno, pero ¿por qué la ordenaron? No, digo, porque así como Raúl Velastiki, yo creo que está diciendo algo para beneficiar a una amiga, probablemente también esta gente se abatata, porque no todos los días uno comparte la escena con un cadáver, ¿no? Sí, pero creo que usted no modificaría ningún... No, no hay que tocar nada, estoy de acuerdo con usted, claro que sí. Usted, entonces, es interesante el aporte que me hace. Cuénteme, hasta el momento, ¿qué elementos usted ha corroborado que se alteraron en la escena de muerte? Bueno, no, que nos llama poderosamente la atención fue cómo se encuentra el cadáver cuando llega la policía, cómo se encuentran los elementos de Natalia Haidt dentro de la habitación, elementos de uso personal, digo, ¿no? Y cómo es que en el video sale, se demuestra que este señor saca el celular de la mochila de la señora Haidt con una toalla y lo lleva hacia otro lugar. Eso llama poderosamente la atención. A ver, más allá que usted diga, bueno, lo estaba ayudando como usted planteó. No, a lo mejor quiere tapar alguna evidencia, le quiere dar una mano. Sí, pero ¿por qué sacó el celular? Bueno, porque a lo mejor hay algún elemento comprometedor en ese celular, no lo sé. Igualmente, pero de todas maneras iba a secuestrar de la escena y se iban a hacer las pericias informáticas correspondientes. Bueno, de modo que usted ahora me imagino que debe tener una gran expectativa en la ampliación de la testimonial de los otros cuatro individuos. Sí, seguramente, seguramente. Muy bien, se suma su colega Martín Narducci, colaborador del Exprimidor. Martín, te está escuchando el doctor Federico Albano. ¿Está Martín ahí? Martín. Sí, acá estoy, Ari. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Martín, ¿cómo está usted? Bien, yo le quiero consultar. Imaginándonos una hipótesis de homicidio, que usted recién bien dijo que es una de las hipótesis de trabajo, ¿usted cree que esto podría tener relación, de ser así, con las causas en las que Natalia fue denunciante? Desconozco. La verdad, no puedo sugerir eso porque lo desconozco. ¿Es cierto que ha quedado un pendrive con alguna información al respecto? Tengo entendido que sí. Está muy bien. Lo que le quería consultar también es si le llama la atención este acercamiento que tuvo Velastiki en el mes de enero con Natalia, teniendo en cuenta que estuvieron distanciados durante mucho tiempo. Entiendo que el acercamiento que tuvieron fue solamente a los fines laborales o comerciales. La idea de juntarse ellos era para generar... Un emprendimiento laboral. Exactamente, eventos en ese lugar o, digamos, sacar a flote ese lugar, como dándole más conocimiento público del lugar, ¿no? Y para eso iba la señora Jadita a la noche ahí. Para cerrar, porque él no era la primera vez que iba, creo que si no me equivoco era la tercera o cuarta vez que yo acercaba al lugar y iban a tener el último encuentro para ver cómo generaban los negocios laborales o comerciales o contractuales. Ahora, yo quiero volver, doctor, y abusando de su deferencia, estamos hablando con el doctor Federico Albano, al igual que el doctor Chipola, ambos son abogados de Natacha. Con respecto a Luana, lo que ella dijo es que la vio tomar ácido lisérgico, LSD a Natacha. Sí. Que también, bueno, es una droga que lamentablemente no es la más recomendable y a lo mejor también es incompatible con los medicamentos que tomaban a Natacha, ¿no? Bueno, por eso mismo, es decir, a ver, estamos esperando o esperando en realidad el listo patológico. Sí, hay muchas mentiras, porque vuelvo a repetir, hay testigos que dicen que consumió, otros testigos dicen que no consumió cocaína, esta chica Luana dice que consumió una pastilla. Sí, una pepa. Pero tiene usted razón en la contradicción, porque en el primer testimonio ella decía que Natacha, el electricista, y Fonola... Para la cocina y consumían. Claro, y después ella no ratifica eso, ahora habla de que sí la vio tomando, entre comillas, una pepa. Eso es cierto, hay una contradicción ahí. Bueno, hay otra contradicción más que salta o sale a la vista un día después de que ella declarara. ¿Y cuál es? Es justamente esa. Ella dice que él la vio a Natacha ir y venir a la cocina y qué sé yo y qué sé cuánto. Que viva y que venía y consumía y no consumía. Bueno, ahora dijo que no, que solo las pastillas. Entonces, bueno, me parece que van a tener que ampliar su declaración testimonial para ver qué es lo que es cierto. Por supuesto. ¿Usted tiene información si va a ser hoy la ampliación de la testimonial o mañana de los otros cuatro? Desconozco, desconozco las medidas que van a la Fiscalía. Bueno, ¿ustedes tuvieron acceso a la información registrada en los vídeos? ¿Pudieron ver algo? No, por el momento no. Estaba todo en análisis de la Fiscalía. Doctor, es usted muy amable. Un saludo también al doctor Chipola. Gracias por estos minutos de conversación. Por favor, faltaba más. Bueno, ahí estaba. No faltaba más, por eso nos despedimos. Gracias al doctor Federico Albano. Bueno, Martín, ellos continúan.